Las vacaciones veraniegas de Terelu Campos han llegado a su fin. Tras unos días de desconexión en su málaga natal, este miércoles la presentadora se ha acercado al Hospital Fundación Jiménez Díaz para reunirse con el comité médico encargado de decidir si finalmente podrá o no someterse a una doble mastectomía, como ella quiere hacer para reducir el riesgo de sufrir cáncer en el futuro. Mientras que en otras visitas la hija de María Teresa Campos no ha tenido problemas en atender a los medios, en esta ocasión ha preferido marcharse a casa sin desvelar si la operación se producirá. Me merezco un poquito de tranquilidad compañeros, a ver si me la dais, pedí a la de Sálvame a la prensa reunida en las puertas del centro médico. Sobre qué ha pasado en la sala tampoco ha dicho nada, solo que ha sido una toma de contacto y nada más. También tengo derecho a un poco de privacidad, ha terminado pidiendo. Eso sí, todo ello sí perder la sonrisa y deseando unas felices vacaciones a sus compañeros de profesión. Esta es la segunda visita de Terelu al hospital en lo que va de semana. El pasado lunes se veía obligada a regresar para que le hicieran un drenaje que redujera los grandes dolores que sentía en la zona de la axila. Aunque seria, no dudaba en tranquilizar explicando el procedimiento al que la habían sometido. Simplemente he venido a que me drenen la zona que estaba inflamada. Estoy ahora mismo dolorida, entendedlo, me quiero ir a mi casa. Es una cosa sencilla, pero estoy dolorida. Es lo único que os tengo que decir. Me acaban de drenar y espero que eso mejore el dolor. Eso es lo que ellos pretenden, contaba. O no someterse a una doble mastectomía, como ella quiere hacer para reducir el riesgo de sufrir cáncer en el futuro. Mientras que en otras visitas la hija de María Teresa Campos no ha tenido problemas en atender a los medios, en esta ocasión ha preferido marcharse a casa. Segunda visita de Terelu al hospital en lo que va de semana. El pasado lunes se veía obligada a regresar para que le hicieran un drenaje que redujera los grandes dolores que sentía en la zona de la axila. Aunque seria, no dudaba en tranquilizar explicando el procedimiento al que ha sido una toma de contacto y nada más. También tengo derecho a un poco de privacidad, ha terminado pidiendo. Eso sí, todo ello sí perder la sonrisa y deseando unas felices vacaciones a sus compañeros de profesión. Esta es la serie. Las vacaciones veraniegas de Terelu Campos han llegado a su fin. Tras unos días de desconexión en su málaga natal, este miércoles la presentadora se ha acercado al hospital Fundación Jiménez Díaz para reunirse con el comité médico encargado de decidir si finalmente podrá indesvelar si la operación se producirá. Me merezco un poquito de tranquilidad compañeros, a ver si me la dais, pedí a la de Sálvame a la prensa reunida en las puertas del centro médico. Sobre qué ha pasado en la sala tampoco ha dicho nada, solo que ha dicho nada.